¡Tocanaca! ¿Qué opina del reggaetón? ¡Es mierda! ¿Por qué? Solo escúchalo. Es una puta mierda. ¿Cómo? Si los disquecantantes son pendejos, ¿qué puedes esperar de los señores? ¿Cómo saben? Yo he dado conferencias en las universidades más prestigiadas de Latinoamérica, rescatando a los bastardos de esa pendejada que les llena la cabeza con mierda. ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Me cago en la leche! Y quiero decir que voy a asesinar a todos los reggaetñeros, en especial a su normal de Nadi Mierda. ¿Alguien pendejo? Lo voy a colgar de los huevos al cabrón y lo incendiaré con gasolina. Antes, le cortaré la garganta. ¿Pero por qué odia tanto a los reggaetñeros? ¡Chingada madre! ¡Mira pendejo! Cuando esas escorias se me acercan, me salen rochas y se me pela la piel. ¡Véanle, apúntenle bien, que se maten como hemos! ¡Ire! Por eso aprovecho este medio, para que esas chingaderas mejor desaparezcan por el bien de la humanidad. ¡Que se vayan a la verga! ¡Me amarran como tuerco! ¡Ire! ¡Ere! ¡Gracias!